¿Sabéis? Hoy quiero hablaros de tres cosas. Tres. Que Dios, que Jesús ganó en la cruz y se ratificó por la resurrección. Porque, claro está, si Jesús no hubiese resucitado, en vana sería nuestra fe. Pero ¿cuántos saben que Jesús resucitó? Amén. Entonces, hay varias cosas en las cuales son tuyas y mías. Que Dios las ganó en la cruz, que Jesús las ganó en la cruz. Y nos fueron entregadas una vez Él resucitó. Amén. Porque, por causa de nuestra manera de pensar y nuestra manera de entender las cosas, por la manera en la que hemos sido criados, hay personas que han sentido y han visto cómo se frenaban las promesas de Dios en su vida. Muchas veces, a causa de nuestra manera de entender. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Muchas veces, a causa de nuestra manera de entender las cosas en el día a día, en nuestra forma de vivir, en nuestra vida cotidiana. Esa manera de entender las cosas frena muchas veces lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios dijo en Deuteronomio. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. ¿Amén? Quiere decir, demasiado tiempo en la misma situación. Demasiado tiempo en la misma situación. Y Dios ha dicho, basta. Basta. Hoy es tiempo de resurrección, es tiempo de cambio, es tiempo de extenderte e ir a un nuevo nivel. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¡Amén! Pero claro, para que esto suceda, nosotros tenemos que sacudir nuestra mente. Librarla de paradigmas, de fortalezas, de cosas que se meten ahí, que están ahí con las cuales convivimos día a día. Y nos impiden alcanzar lo que el Señor ganó para nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo? En Segunda de Reyes, capítulo 25, desde el verso 27, dice, Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo a los 27 días del mes, que Ebil Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y le habló con benevolencia, di conmigo, le habló con benevolencia. Y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días. Dí conmigo, todos los días. Todos los días de su vida y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Amén. El rey Joaquín fue uno de los peores reyes que habían reinado en Judá. De los reyes más impíos que habían reinado en Judá. No se sujetó ni al rey, o sea, estaba subyugado y no se quiso sujetar al yugo del rey de Babilonia ni siquiera lo que el profeta Jeremías le había dicho. Pero esa es la gracia. El rey lo llama y lo pone en un lugar de más honor que a los otros reyes. Lo pone en un lugar más alto que a los otros reyes que ya estaban en Babilonia. Y eso se llama gracia. Dí conmigo, gracia. La gracia es algo que no merecemos pero que aún así nos es dado. El rey Joaquín no merecía reconocimiento alguno. No había sido fiel ni a Dios ni al rey que lo había subyugado. Y mira que el profeta Jeremías le dijo y le dijo y él nada. No quiso escuchar. Él prefirió desobedecer y sublevarse. Y por todo aquello el rey Joaquín era digno de muerte. Pero un día un solo día después de un largo cautiverio algo cambia y la gracia vino sobre él. Joaquín hizo algo ¿el rey Joaquín hizo algo por el rey que estaba? No. No hizo nada especial. Él se merecía el reconocimiento. No. Merecía la muerte. Pero así es la gracia. Y la gracia es una de las cosas más difíciles para el ser humano de aceptar. La gracia. ¿Por qué? Porque es debido a nuestra forma de vida y a nuestra enseñanza. A cómo nos han criado porque siempre hemos escuchado que nadie da nada por nada. Pero la gracia es así. La gracia es dada sin merecerlo. Por eso hoy yo quiero hablarte de cómo abrazar la gracia de Dios en tu vida. Porque Jesús murió y resucitó y su gracia está sobre cada uno de nosotros. Para el cristiano le es más fácil abrazar el juicio la condena que la gracia. hay personas que conozco que por más que la gracia de Dios está sobre ellos ellos no pueden aceptar esa gracia. No la aceptan porque se sienten cómodos en el juicio. Se sienten cómodos en la severidad en la condena y dices pero si Dios te perdonó la gracia de Dios está sobre tu vida Dios está abriendo puertas y dicen sí, sí, pero sí, pero es que yo sí, pero es que y cuando por causa de la incredulidad comienzan a irle las cosas mal porque abrazan desechan la gracia y comienzan a abrazar la condena porque Dios no los ha condenado Dios ha derramado su gracia pero cuando tú no abrazas la gracia y comienzas a abrazar la condena que Satanás mismo trae contra tu vida entonces comienza a hacerse realidad esa condena tenemos que tener fe no únicamente para ciertas cosas sino incluso para abrazar la gracia de Dios sobre tu vida date cuenta que cuando tú omites es un juicio sobre ti por el cual Dios no lo ha dado porque Dios te perdonó en el momento en el que te arrepentiste y su gracia vino sobre tu vida pero tú no lo aceptas y tú mismo comienzas a juzgarte y a condenarte tú estás diciendo que tu juicio está por encima del juicio de Dios porque Dios en su infinita bondad te da la gracia sin embargo tú no aceptas la rechazas por lo cual te estás poniendo en una posición de más altura que Dios haciéndote más sabio que Dios y más justo que Dios porque crees que lo que a ti te conviene es algo que te condene que te haga pasar por algo por eso hoy la religiosidad te la tienes que sacudir el legalismo te lo tienes que sacudir y aprender a vivir también bajo la gracia amén porque la religiosidad dice que no eres digno y dice que eres merecedor de lo que te pase pero la gracia de Dios que está por encima de todo entendimiento dice yo morí en la cruz resucité para que mi gracia sea sobre tu vida porque todo aquel que se arrepiente y viene a los pies de Cristo Dios derrama su gracia sobre él y lo perdona amén cuantos lo creen pues dale un aplauso al rey no podemos pagar la gracia no se paga la gracia no se paga la gracia no no la puedes tú no puedes tener más o menos gracia o sea no es que tú hagas algo y haya más gracia sobre ti voy a hacer esto voy a hacer aquello porque quiero que la gracia de Dios venga sobre mi vida no no puedes hacer nada nada para comprar gracia no es que tú vas delante de Dios y dices bueno yo voy a hacer esto esto y esto y esto me va a dar un plus de gracia sobre mi vida no no lo puedes hacer porque la gracia no viene por obras la gracia es gratis es gratis él ya pagó en la cruz tú no tienes que pagar amén por eso yo cuando escucho ciertos religiosos hablar de una manera que parece que para que tú para que Dios esté conforme contigo para que Dios derrame su gracia sobre ti parece que tú tienes que hacer un sacrificio no no hay sacrificio el sacrificio perfecto lo hizo Jesús en la cruz lo que tú sí tienes que hacer es sacudirte toda religiosidad sacudir todo paradigma todo pensamiento que te mantiene cautivo y abrazar la gracia de Dios para tu vida amén en Efesios capítulo 2 verso del 7 al 10 dice para mostrar di conmigo para mostrar cuando habla aquí dice para mostrar quiere decir para hacerte ver dice para mostrar en los siglos venideros di conmigo yo estoy en los siglos venideros de los cuales habla la Biblia ok dice para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras di conmigo no por obras dile otra vez no por obras lo siento por los católicos no es por obras la salvación es por fe amén no es por obras dile otra vez no es por obras es por fe amén tú no puedes comprar la salvación tú no puedes comprar la gracia tú no puedes comprarla o crees o no crees y si crees lo tienes por eso tú tienes que creer amén dice y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús tú has sido creado por Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas o sea las obras que nosotros hacemos tienen que hablar de nuestra fe amén pero no por las obras tú vas a alcanzar más o menos no las obras están ahí para que nosotros andemos en ellas las hagamos hagamos buenas obras que a raíz de lo que nosotros hacemos eso hable de quienes somos de nuestra fe en quien hemos creído amén pero que todo el mundo se sacuda esa religiosidad Dios es Dios es amor que es lo primero ¿verdad? Dios es amor Dios nos ama Dios es justicia también pero Dios es todo misericordioso y la misericordia y la gracia de Dios están para ti y para mí amén la misericordia y la gracia de Dios están para ti y para mí y la misericordia y la gracia de Dios viene sobre aquel que se arrepiente y cambia de dirección y dice Señor yo te he creído perdóname y quiero ir hacia adelante entonces la gracia viene sobre él y Dios abre camino delante de él amén ¿cuántos le dan un aplauso al rey? la promesa di conmigo la promesa la misma religiosidad hace que dudemos de las promesas de Dios en nuestras vidas promesas que están ahí que son para ti y para mí la Biblia dice en Hebreos capítulo 6 desde el verso 13 dice porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente ¿a quién? a los herederos de la promesa levanta tu mano levanta tu mano ahí y di yo soy heredero de la promesa yo soy el heredero amén dice para mostrar más abundantemente di conmigo más abundantemente y otra vez más abundantemente o sea no un poquito sino cuánto más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo ¿qué quiere decir inmutabilidad? quiere decir que no cambia es inmutable da igual que llueva para arriba no cambia da igual ya puede salir el sol por el otro lado da igual no cambia la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables otra vez quiere decir dos cosas que no van a cambiar nunca que no cambian en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos cuando dice asirnos es agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquiseded amén 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 entonces tú y yo somos los herederos de esa promesa hecha Abraham serán benditas en ti todas las naciones de la tierra te bendeciré bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan esas bendiciones que Dios mismo le dio a Abraham dice que son para los herederos de la promesa di yo dígale yo es para mí tú y yo somos esos herederos tú y yo somos los herederos de la promesa de Dios Abraham así que cuando Jesús resucitó el día que resucitó eso se hizo factible eso en tu tarjeta espiritual del banco celestial dice ahora puedes ir al cajero y sacar ahora 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 la transferencia está hecha está abierto ahora sí puedes ahora puedes retirar esas promesas para ti y para tu familia amén amén y están ahí para que tú las poseas para que tú las agarres para que tú las aceptes las y la gente le parece se bloquean les cuesta igual que la gracia les cuesta pero no tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres de Dios que creen a Dios en todas las cosas en todo lo que dice toda la palabra de Dios es sí y amén toda ella toda es para ti y para mí y eso está escrito ahí para que tú lo alcances para que tú lo agarres para que tú lo disfrutes no para la siguiente generación es para ti y la siguiente generación tendrá la suya pero tú aprovecha las tuyas las que Dios te ha dicho las que Dios te ha dado las que Dios te ha prometido amén por qué por qué a la gente le cuesta eso por qué por qué hay ministros que les cuesta vivir en el pacto vivir en las promesas vivir en la gracia por qué porque aquellos que les cuesta después es lo que declaran es lo que ministran al resto de su congregación no si toda ella es la palabra de Dios toda ella es para ti para mí tanto las bendiciones como el resto pero comencemos a vivir bajo lo que Dios ganó en la cruz comencemos a experimentarlo a vivirlo a mí cuando llegan estas fechas yo digo gracias Señor porque esto me recuerda que soy más que bendecido soy más que bendecido por medio de aquel que me amó y que dio su vida por mí en la cruz gracias Señor porque todo esto está aquí para mí para mí para mí y para ti y para los que nos están viendo pero la religión se ha encargado de pasar el bisturí cortar porque la gente se cree más santa cuanto más sufre más sufrimiento creen que es más santidad no es así no es así que tú sufras más no quiere decir que seas más santo al revés podría ser por pecado mejor sufrir menos y gozarte más amén porque mi Biblia dice que él cambiará mi lloro en gozo y en danza amén y cambiará mis cenizas por óleo de gozo eso dice la Biblia el gozo del Señor es mi fortaleza no dice la tristeza es mi fortaleza no dice el lloro y la depresión es mi fortaleza no que es mi fortaleza el gozo de Dios amén el gozo del Señor es mi fortaleza entonces tú y yo tenemos que ir bajo ese gozo bajo esa bajo esa vida que Dios ha ganado en la cruz para ti para mí ¿cuántos están de acuerdo? en Hebreos capítulo 8 verso 6 dice pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto ¿cuántos creen que estamos bajo un mejor pacto? establecido sobre mejores promesas un mejor pacto establecido sobre mejores promesas mejor pacto mejores promesas dilo conmigo mejor pacto mejores promesas es lo que hay para ti y para mí tú estás bajo un mejor pacto que es el pacto de Jesús en la cruz que está establecido sobre mejores promesas dígame hay mejores promesas dilo hay mejores promesas y yo las voy a abrazar todas y las voy a materializar porque voy a creer en ellas porque por fe es que se alcanzan las promesas y por fe es que yo las voy a vivir en mi vida ¿amén? dale un aplauso al rey y aunque tú y yo no éramos merecedores de nada de nada tú y yo no éramos merecedores de nada y estábamos en ignorancia acerca del hecho del pacto hecho por Jesús en la cruz ese pacto está ahí ese pacto está ahí y tú y yo estamos bajo ese pacto bajo ese pacto así que yo hoy quiero orar por todas esas personas que dicen ¿sabes pastor? tantas veces la religiosidad mis propias vivencias lo que yo como yo he sido criada como yo he sido criado me han frenado a la hora de alcanzar las promesas a la hora de abrazar la gracia porque me sentía más cómodo más cómoda en el juicio en la condena porque creía que no era merecedor por lo que había cometido por lo que había hecho pero eso lo único que hizo fue frenar frenar tu caminar pero hoy tienes que sacudirte todo eso y si le pediste perdón a Dios venir aquí y decirle Señor nuevo día nuevo día yo creo y declaro que en mi vida la gracia la promesa y el pacto están sobre mí y yo lo voy a alcanzar en el nombre de Jesús ¿cuántos dicen amén? suba la alabanza así que vamos a ponernos de pie vamos a ponernos de pie porque esto es muy importante para ti y para mí es importante porque cuánta gente conozco cuánta gente hablándole diciéndole aconsejándole escucha no quieras adelantarte no quieras ganarlo todo en dos minutos vive tranquilo vive tu día a día Jesús mismo dijo basta a cada día su propio mal no te adelantes vive bajo la gracia de Dios en tu vida si es verdad tenemos que cambiar cosas claro que las tenemos que cambiar tenemos que modificar cosas en nuestra vida claro que sí y con la ayuda de Dios lo vamos a hacer pero lo que no puedes hacer es estarte condenando toda la vida por lo que hiciste toda la vida por la metedura de pata no pídele perdón a Dios dile a Dios que su gracia sea sobre ti y camina hacia adelante porque tú no eres un producto terminado no eres un producto terminado estás en la cinta de embalaje estás en esa cinta y Dios está poniendo las cosas que te hacen falta Él está quitando y está poniendo lo que a ti te hace falta pero ninguno de los que estamos aquí somos un producto terminado así que no te horrorices y no te alarmes por si alguna vez metes la pata la metiste es bueno ¿qué vas a hacer? bienvenido a ser persona humana lo que tienes que hacer es reconocer pedirle perdón a Dios y cambiar de dirección ¿amén? pero abraza la gracia de Dios en tu vida reconoce el pacto de Dios en el cual estás tú bajo ese pacto y abraza las promesas de Dios para ti que son en Jesucristo sí y en Él amén así que salgan aquí delante todos aquellos que dicen wow yo quiero estar yo estoy bajo esa gracia yo Señor perdóname por las veces que he sido religioso por las veces que porque me culpo me culpo me culpo me culpo y me recontraculpo y por esa idea de creer que en el sufrimiento y la condena soy más santo no la santidad no está relacionada con la condena la santidad está relacionada con amar a Dios sobre todas las cosas y querer caminar en lo que Él ha dicho ahí ahí tú comienzas a experimentar la santidad y a negarte a ti mismo y decir no a esto no a aquello porque quiero la santidad con Dios amén pero no está en la condena porque el único que vino a matar robar y destruir se llama diablo y satanás y quien vino a darte vida y a dártela en abundancia se llama Jesús de Nazaret amén así que levanta tus manos ahí levanta tus manos ahí dile Señor te amo Señor gracias porque tú resucitaste gracias Señor que tu gracia sea sobre mi vida sobre mis hijos sobre mi familia Señor que tu gracia sea sobre todas las cosas gracias Señor por ese pacto hecho en la cruz gracias porque estoy bajo un pacto di conmigo estoy bajo un pacto estoy bajo un pacto quizás tú no lo sabías quizás tú eras no lo sé quizás no sabías hasta qué punto ese pacto tiene poder pero déjame decirte que el pacto de Jesús hecho en la cruz es por la eternidad di conmigo por la eternidad y nada 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 puede cambiar el amor de Dios para ti nada por ese pacto tú eres llamado hijo hija de Dios por ese pacto en la cruz tú eres llamada hija de Dios hijo de Dios por ese pacto fíjate si tiene poder el pacto que te ha hecho hija y te ha hecho hijo de Dios y estás bajo ese pacto para ti y te ha hecho